Mientras tanto, en el gobierno de Oregón... Hola. 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 Pero todavía estás enfrascado en ese libro. Chs, que me desconcentras. Pero Lambán, ¿no te das cuenta que esos libros son una tontería? ¿Pero qué estás diciendo de tontería? ¿Estás diciendo que Nostradamus es una tontería? Nostradamus lo predijo todo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera... Pero si la Tercera no ha sido. Bueno, pues ya vendrá, tú tranquilo, que ya vendrá. También predijo el primer presidente negro de Estados Unidos, el primer presidente blanco de Nigeria. ¿Pero ha habido alguna vez un presidente blanco en Nigeria? No sé, búscalo en Internet. Que a propósito, Internet, también lo predijo Nostradamus mucho antes de que se inventara. Vale, vale, lo que tú digas. Oye, este fin de semana inauguran la Feria de Aceite del Bajo Oregón y la Feria de la Trufa de Monzón. Yo voy a ir a la del aceite. ¿Tú vas a venir a la del aceite o a la de la trufa? Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que a Teruel hace tiempo que no voy y a Monzón tampoco. Bueno, voy a ver qué es lo que dice Nostradamus al respecto. ¿Pero cómo va a hablar Nostradamus de si tienes que venir a la Feria del Aceite o a la Feria de la Trufa, por favor? Oye, Nostradamus predijo muchas cosas y habló sobre muchos temas. ¿Por qué no va a hablar también de Oregón? Ahora verás. Madre mía. Bueno, yo me voy. Ya me dirás dónde acudes con lo que te diga Nostradamus. Es verdad, qué tontería cómo va a hablar Nostradamus de Oregón. Es que también... Bueno, es igual. Un momento. Un momento. ¿Qué es este papel? Oregón y Nostradamus. 20 profecías que merece la pena leer. Nostradamus. ¡Sí, que habló de Oregón! 1997. Vigas Luna vendrá y moverá la ofrenda de sitio. Ni tanto que la movió de un sitio a otro. La puso ahí en medio. Mucho más interesante. 2001. David Cibera irá a Eurovisión, pero no ganará. Quedará sexto. Es verdad, quedó sexto. No me acordaba. Pues es buena posición. A ver cómo quedan este año los triunfitos estos. 2012. Y 12. Cecilia pintará el exeomo y la cosa petará a nivel mundial. Y tanto que meto. Y tanto que meto. Si le han hecho hasta una ópera ahí en Broadway. 2015. Un ser de luz venido desde Egea llegará a la presidencia de Oregón. Ojo. Un momento. Un momento. ¿Qué ha dicho? Un ser de luz de Egea. ¿Está hablando de mí? Sí, claro. Yo soy el presidente de Oregón. A ver qué más dice. 2017. El ser de luz de Egea ganará las primarias. Dios mío. ¿Cuántos quebraderos de cabeza me habría ahorrado si llego a conocer estas profecías antes? En 2018. El ser de luz de Egea acudirá a la feria de la trufa de Monzón. ¿Lo ves? Como si que hablaba de lo que tenía que hacer o no tenía que hacer. En la feria de la trufa de Monzón un bizco le arrebatará el poder. Dios mío, ¿qué está diciendo? Me quieren arrebatar el poder. Pero, ¿quién? Oye, Lambán, que la convocatoria esa del miércoles para las votaciones a las once y media debe estar mal porque hasta las doce no salimos del pleno. ¿Qué pasa? Nada, 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 nada. Oye, escartín, ¿tú siempre has sido bizco? ¿Eh? Yo no, no, ¿qué va? Lo digo porque como ahora estás bizco. No, estoy normal. Ah, perdón, perdón. Entonces, ¿qué es lo que querías? No, que la convocatoria esa en las votaciones debe estar mal, pero que no te preocupes, ya lo hablamos el sábado en la feria de la trufa de Monzón. ¿Cómo? Un momento, ¿un momento qué estás diciendo? Que vas a venir a la feria de la trufa de Monzón. Yo sí, tú también, ¿no? Sí, se supone, sí. Venga, pues nos vemos allí. Hasta el sábado en la feria de la trufa de Monzón. Dios mío, es la profecía. A ver, ¿qué más pone aquí? Yo tengo que seguir leyendo.